No sé si te das cuenta por la vestimenta de esta señorita, pero siempre te traigo algunas cositas que están moviendo el amperímetro de TikTok, una red social que vos no tenés. No, no uso porque no la entiendo. Bien, no, yo tampoco. No sé, no me adapto. Me la hice y nunca la usé, ¿verdad? Ya también, también. Nunca la usé. Hice un posteo, no me vio nadie y dije, va, esto no sé. ¿Qué es esto? Escuchá, hay una monja, una monja de 55 años que se volvió viral en TikTok por sus consejos de belleza. Su nombre es Claudel Powell y reveló sus cuidados de piel y sorprendió a sus seguidores. Sí, es una monja. Viste que te dije que no te ibas a dar cuenta por su vestimenta, pero tiene ahí como, ¿cómo se llama lo que usan las monjas? El hábito. ¿Cómo? El hábito. Hábito. ¿Mirá? El hábito. A mí me hacen acordar a Matrix cada vez que la veo caminando. Viste como, tienen como esos trajes largos, largos y demás. Pero se llama el hábito. La hermana, me gusta cuando le dicen la hermana, Claudel Powell. Sor. ¿Viste que de ahí viene sororidad? ¿De ahí viene? Ah, mirá. No, no sabía. Ah, mirá. No sabía. Hizo furor en TikTok después de compartir su rutina de cuidado de piel con sus seguidores, ya que asegura que parece mucho más joven de la edad que tiene. Reveló sus secretos de belleza al describir y recibir comentarios de sus seguidores suplicando el secreto de su apariencia juvenil. ¿Qué edad tiene? Tiene 55 años. Ah, tampoco, porque parezca tanto más joven. Pero mirá ese cutis. La foto. Yo conozco gente de 50 que también tiene ese cutis. ¿En serio? Sí. Bueno. Pero hay gente muy joven que está muy avejentada. Fíjate, una otra productora. Tiene 40 y parece... No seas malo. Pues... Qué terrible. No, pará. Nosotros porque estamos acostumbrados. Estamos en un ámbito en el que estamos todos hechos pelotas. Sos muy cruel. Pero, bueno. ¿Qué dice Powell? Probablemente tengo menos arrugas que algunas de las personas de mi edad. Porque salgo menos al sol, confesó. Además contó que grabas sus videos de TikTok con buena iluminación. Ah, esto es un secreto de iluminación. Un truco que aprendió durante su día de fotografía profesional. El secreto de Mirta Legrán, ¿no? La buena iluminación difusa y todo eso. Sí. Bueno. Después Claudette aconsejó a sus seguidores. Lleva siempre una sombrilla, hazte fotos con poca luz y usa productos formulados para bebés. ¿Productos formulados para bebés? Es un embole de vida. 30.000 reproducciones y 70.000 me gusta. Que no sé si es un gran número para TikTok, pero lo hizo viral. No, no, no. ¿Cómo que no? ¿En qué te vas a si no lo usas? No, la verdad que no lo sé. Vamos a la segunda noticia después de esta belleza monjista. A ver. ¿Y este? ¿Viste que trajimos varios? Al revés. Es joven y parece viejo. Te traje la juventud y ahora te traigo el... ¿Qué, lo ves, pendejo este? No, al revés, tío. Ah. Digo, a lo mejor este es un tipo de 50 años que parece de 80. Bueno, pero en este caso no te voy a hablar del cutis. Te voy a hablar de... Que dijo buena onda. Sí, de un viejo buena onda y cuando te cuentes lo que pasó por todo ese cuerpito no lo vas a poder creer. A ver. Esto estoy hablando del COVID. Un hombre vivió durante 10 meses... Perdóname, perdóname, perdóname. Sí. Antes de entrar esto. Sí. ¿Podés poner la foto de la monja de nuevo? Sí, cómo no. Sí, un segundo. Lo que vos quieras. Quiero hacer una reflexión, Martín. Poné la monja de nuevo. ¿Querés comparar? No. ¿Por qué esta mujer se cuida? ¿Por qué esta mujer le gusta que los demás la...? Si en realidad ella está casada con Dios. Y solamente con Dios. Y lo único que debe importarle... Bueno, capaz que le gusta dar el mensaje por redes sociales... Y si Dios te mira el espíritu, no te mira el cuerpo. Y bueno, tiene que alimentar su ego de alguna manera. Es una reflexión que hago. Disculpame que me quedé colgado. ¿Por qué esta señora está tan preocupada por la estética y da respuestas y da cuestiones vinculadas a la vecina cuando la vecina ya no es un valor? ¿Sabés qué? La dijiste tarde, pero te banco. Ahora sí querés poner el viejo. Vamos con el viejo. Este señor, un hombre de 72 años, durante 10 meses vivió con COVID y dio positivo 43 veces. Jodeme. 43 veces dio positivo el test de COVID. Jodeme. Es mucho, loco. ¿Cómo hace para...? Y está así, mirá. Reluciente. Y está ahí en el patio. ¿Eso es croma o es una ventana? Es una ventana. No, es una ventana, es una ventana. Y ahí está el tipo. Mirá la buena onda que tiene, ¿viste? Yo te dije. Es típico buena onda que dice, mirá, mirá cómo estoy. Es la sonrisa de este, del pelado este nuestro. 72 años tiene, pasó 290 días con el virus en su cuerpo y recibió el mismo tratamiento al que se había sometido el expresidente estadounidense Donald Trump y así se curó. Su nombre es David Smith, un instructor de manejo británico que se contagió en marzo de el año pasado, atravesaba la primera ola de la pandemia. El virus permaneció activo, como dije antes, 290 días en su cuerpo. Esto es todo un récord. No, yo no sé si hay gente que estuvo, la verdad, sí. Bajó 60 kilos. Y sí, 290 días con el bicho adentro. Bueno, chau, vayan a estudiar este cuerpo que tiene la cura ante todo, tiene toda la cepa ya. Probablemente este cuerpo tenga todas las explicaciones al coronavirus, sí señor. Todo el plasma debe tener también. También. También, también. Les conté, fueron 43 veces, dijo David Smith a la BBC. Rezaba todo el tiempo pidiendo que la próxima fuera negativa, pero nunca lo era. Pobre tipo, loco, una agonía vivía. En un momento dado, estuve tosiendo 5 horas sin parar, desde las 5 de la tarde hasta la 10 de la noche. Bueno. No podés imaginar el agotamiento que genera en el cuerpo, por eso perdí 60 kilos, pero ahora estoy muy bien. Yo se lo veo joya. Se nota bien, no, no, no. Si es una foto actual, está muy bien. Lo veo muy activo, muy activo, grande. David. Muy bien, David. Y además es un ejemplo para todos aquellos que se quejan de una pequeña tos y un pequeño malestar. Andá a tenerlo 290 días. 290 días el tipo tuvo con eso. Ahí tenés, para las mujeres que dicen que nosotros somos todos llorones. Es un ejemplo, David. Tenemos un plan de dolor bajo. Ahí tenés, David es nuestro ejemplo de género. Vamos con la tercera, si querés. Es tuya, estimado. Sorteamos 10 motos ahora con Movistar prepago. Participá con tu primera recarga de 100 pesos. Tienes una moto. Y ya estás participando por el sorteo. Si traés tu número a Movistar, además, tenés doble chance. Tengo número. Pedí tu chip. Sí. Pedí tu chip. Dame el chip. Y cargá y recargá y te podés cargar una moto. Qué hermosura. En Movistar siempre tenés más. Lindo, 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 lindo. ¿El Mati? Es parecido, pero no. ¿Lo tenés a Aston Kutcher? No. ¿Cómo que no lo tenés? Sí, lo tengo de cara, pero no. Este, este siempre, mirá, comía muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Vegano? Andaba con Mea Fox, creo, y entre otras. Muchas, muchas. ¿Cuéntale lo que acabás de decir? Vos que sos el, ay, el desprejuiciado. Este siempre estaba bien alimentado. Comía bien, dejá de joder. Me duele a mí, me duele a mí que soy un tipo sin descontruir. Pero lo dije en tu código y no lo agarraste. Bueno, Aston Kutcher, escuchá. Aston Kutcher, estuvo muchos años en pareja con Damien Moore. Martín sabe todo. ¿Con Damien Moore? Hermosa. Muchos años. Hermosa. El sueño de mi vida. Escuchá. El sueño de mi vida. Por él lo dejó al pelado. ¿A Bruce? A Bruce Wiles. Bruce Wiles. Ok. Bueno, escuchá. El sueño de mi vida es, eh, brindispe. Eh, no, eh, ¿cómo se llama? Damien Moore. En un momento era el sueño de mi vida. Estaba obsesionado. Bueno. Obsesionado. ¿Por qué te traje a Aston Kutcher? Sí. Porque se había comprado un billete o un pasaje, como te guste decirlo, para viajar al espacio con la Virgin Galactic y lo acaba de devolver. Ah, muy bien. ¿Cómo muy bien? ¿Por qué lo devolvió? El actor dijo que iba a estar en el próximo vuelo de la compañía de Richard Branson, pero finalmente no viajará. Reveló que al final no participará en la expedición, ya que su esposa, la también actriz Mila Kunis, no la conozco de San Martín, no sé si la tenés. No, puede ser linda. Lo convenció de que no lo hiciera. ¿Por qué? Al final sos un pollerudo, Aston. No sé, lo convenció la esposa y devolvió el billete. ¿Qué te convenció? Y le dijo que era muy inseguro, muy inseguro ir ahí. Pero no era inseguro, si estaban todos los... Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Aston, ¿cómo se llama este? Aston Kutcher. Aston Kutcher. Kutcher. Ustedes conocen la teoría... No perdiste mi respeto, Aston Kutcher. ¿Cómo vas a desbajarte? ¿Cómo vas a devolver, ey? ¿Sabés lo que hubiese sido hoy? Antes de que Martín diga algo, yo quiero decir que Kutcher había comprado el boleto hace casi 10 años por 200 mil dólares a la compañía del millonario británico Richard Branson. Estuvo bastante adelantado. Porque ahora salen carísimos. Ahora sale mucho más caro. Debe haber sido tipo inversor. Ponele. En el pozo. Tengo declaraciones de Kutcher, pero Martín, por favor, no sé qué querías decir. No, no, estaba pensando en la teoría de... ¿Cómo se llama? De los seis grados. Sí. De una persona. De una persona, nosotros conocemos a Aston Kutcher. Porque nosotros... Ustedes me conocen a mí. Sí. Yo lo conozco a Juan Martín Alfieri. ¿A dónde va? Y Juan Martín Alfieri estuvo con él en Brasil para el Mundial de Fútbol cuando se fueron a una caravana. Ah, se fueron a una caravana. Mirá que... Mirá que bien. Con Aston Kutcher. Aston Kutcher los visitó. Dejá de ponerle una G donde no va. Mirá que loco. No, una reflexión que no le llevó a nadie, pero bueno. No, gracias, gracias. Siempre aporta. A vos te separan... No, pero el tema de los seis grados no tiene que ver con si te lo cruzaste en la calle. Tiene que ver con la posibilidad de acceder a esa persona. Ah, ok, ok. Accedés a esa persona. A vos te separan seis grados de Aston Kutcher. Sacá de la G. Chuker. Escuchá, Aston Chuker. Este pibe, ¿no tenés forma de llegar telefónicamente a él a través de seis grados, Martín? ¿Te lo pusiste a pensar? Ahí tendría que preguntarle a Juan Martín Alfieri si tiene el teléfono. Bueno, si te tomó el teléfono. Bueno, está bien. Bueno. ¿Qué dijo Aston después de tomar esta decisión? ¿Qué dijo Aston? ¿Cómo se justificó el maricón? Escuchá, esto es peor. Escuchá, capaz que te sentís un poco identificado. Cuando me casé y tuve hijos, mi esposa me dijo que no era una decisión familiar inteligente ir al espacio teniendo niños tan pequeños. Así que terminé devolviendo mi boleto a Virgin Galactic. Se suponía que debía estar en el próximo vuelo, pero no estaré. Al final, pensás en los hijos, Aston, dejáte de joder. Mirá lo que va a pensar tu hijo cuando se entere. No vas a ser histórico. Mirá cuando se entere. Papá, fuiste un bobo. Papá. Papá. Papá podía ser el primer actor en ir al espacio, pero no lo va a hacer. Totalmente, papá. No lo va a hacer. Mirá cuando le tengan los hijos grandes y digan, mirá, qué, cómo pollerudo. No, no. Mirá el efecto que va a generar en tus hijos. No puedo alardear de nada. Pero a Aston, al final Aston Kutcher terminó siendo, mirá, tanto, 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 que al final tanto alardeás y dime lo que careces. O al revés, no sé. Dime de qué careces. Eso, eso, eso. Vamos a la cuarta noticia porque Aston ya nos perdió. Bueno, nos perdió, nos encerró, nos mareó y al final no va a viajar puro a Aston, así que quedate ahí. ¿Qué es esto? Esto nos lleva, no, no, nos lleva a Argentina, nos lleva a una ciudad que quiero mucho porque la conocí hace poco y me gustó, Mar del Plata. Hermosa. ¿Tú conocés Mar del Plata vos? Sí, claro. ¿Cómo no la conocés Mar del Plata? Bueno. Ah, bueno, con invierno, en verano. Yo conocí hace muy poco, hace muy poco. ¿Cómo? Sí. Escuchá, robaron zapatillas por 100.000 dólares, pero todas eran del pie izquierdo. Qué boludo. ¿Y por qué? ¿Cómo vas a robar tanto? No te estaba fijando cuando robabas la zapa que no eran el pie izquierdo y derecho, izquierdo y derecho, izquierdo y derecho. No, todas izquierdo. Todas izquierdo. ¿Y cómo fue que se llevaron toda la izquierda? Qué sé yo, agarraron la caja equivocada. No, 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 no. Tiene que haber alguna razón. Ladrones robaron zapatillas por un valor al menos de 100.000 dólares, pero todas eran del pie izquierdo. Dos sujetos ingresaron a un almacén de calzado. Y se llevaron una gran cantidad de mercancía envuelta en bolsas negras. Se la llevaron en bolsas negras y no la vieron. Eran de la famosa marca de la pipa y las tres linitas. Así te las voy a presentar porque... Pipa, pipa. Pipa y tres linitas. Me traes a cuento algo muy llamativo. Estuve en... Te dije que estuve en Tucumán. Sí. Y en Salta también. Sí. Me impresionó la cantidad de casas de deportes que hay en Tucumán, por ejemplo. Pero, ¿viste cómo acá hay verdulerías? Sí, están proliferando a full. Viste, proliferando. También hay mucha... Dietética. Dietética. Después farmacias. Sí. Se piensa que es el orden de cantidad de negocios que hay. Viste. En Tucumán, cada dos cuadras, cada cuadra, hay una casa de deportes. Entonces, ¿son muy deportistas los tucumanos o hay como una obsesión cultural por comprar zapatillas, busos? Mucho trekking. Mucho gimnasio también. Mucho trekking. Viste, ahí en la montaña. Mucho gimnasio. Me llamó poderosamente la atención. Y digo, me sorprende que no se ha sido en Tucumán esto. Bueno, la policía informó que en la tienda había 40 pares de calzado y 160 zapatillas solo del pie izquierdo. El mismo con el que ese día se levantaron los dos ladrones que ahora son buscados por las autoridades. Pero bueno, señor, todas zapatillas del pie izquierdo. Te lo mereces por robar. No me gusta que roben. Bueno, ese es el mensaje que bajamos. Vamos a la última. Hace poco le robaron, dijo, no me gusta que te roben. Y yo digo, no, no es una sensación agradable que te roben. Bueno, está bien. Linda noticia esta. O linda para el día del amigo. ¿Qué es esto? Un amigo que te choca y te avisa es un gran amigo. Encontró su auto abollado con una nota que decía, ¿quién lo había chocado? Ocurrió en la zona céntrica, perdón, de Río Gallegos, al mejor estilo detectivesco. Un testigo le dejó un papel con los datos que pudo obtener. Sin embargo, no fueron suficientes y pide ayuda a la comunidad para encontrar el auto chocado. ¿Qué decía ese cartel? Imagínate que ahora vos vas a tu auto y te dejan un cartel con esto, Connie. Te chocó una camioneta Toyota Hilux color blanco. Salió del estacionamiento del hotel. Te chocó. Te chocó, perdón. No le vi la patente. No, pero no puso el acento. No le vi la patente porque estaba embarrada. Hora 9.45. Un montón de detalles. Mucho. Esos ciudadanos son los que valen la pena. Pero yo te voy a contar algo que me pasó a mí a la inversa. Pero para hora 9.45. No, no, bien. Todo el detalle le puso. Están de testigos Anita y Martín. A ver. ¿Cuántas historias tenés en tu auto? Uf. Uy, no. Fuimos a filmar una cosa importante. Bien, me gusta. Me gusta que sean cosas importantes. Y yo toqué suavemente, estacionando el auto, a otro auto. Toqué, toqué. Me están negando la historia. Toqué. Sí. Yo dije, bueno, miré alrededor. Me voy. No, es que yo me iba a lo de la esquivaría que estaban ahí. Sí. Pero bueno, además me vio gente. Digo, bueno. Ya está. Estábamos adentro del lugar y toca el timbre una persona. Me fue decía y dice, ¿quién chocó el auto mío? ¿Quién chocó? Sé que está acá. Y yo salí con una cara de temblasa. Yo fui. Y le di todos los datos, el seguro. No, qué drogoso. Sí, sí. Pero, digo, no es. La gente choca todo el tiempo así accidentalmente. Y hay muchos gestos de estos. Yo no soy ejemplo de esto. ¿Por qué? ¿Cobarde o huís? Mi primer choque y uno de mis únicos fue en una cochera cuando mi papá me dio por primera vez el auto. Uy, qué feo. ¿Qué hice? Escapaste. Choqué todos los autos intentando estacionarlo y me fui. Al otro día mi viejo me presentó una nota. Me dijo, mirá, esto dejó el tipo que estaciona al lado nuestro. Tienes razón. Esto también es manejar. El tipo me había dejado su número, el seguro. Hacete cargo, me dijo. Qué grande el negro. Una gran enseñanza. Gran enseñanza. Me la acordaste. Esto también es manejar. Esto también es manejar la frase de cabecera. Esto también es la responsabilidad de manejar. Me gustó. Me gustó porque yo había chocado y me fui. Me tomé el palo. Era muy chiquito, ¿no? Yo también. Miedo que tenía. Yo aclaro que mi actitud ese día fue tomarme el palo. Pero no fue tomarme el palo así. Uy, huyamos. No, no. Si me vieron, cuando salga voy a estar acá. Claro. Dejé el auto ahí. No, la frase mía fue no le hice nada. Pero después volví y el señor se había dado cuenta. Bueno. No, pero el negro Castro es lapidario, ¿eh? Mucho por gente. Lapidario. Mucha gente así queremos. Queremos mucha gente así. Queremos mucha gente así. Y queremos muchos padres que le digan a sus hijos, esto también es vivir. Bien, es manejar. Mucho negro Castro. Vi una frase muy, muy de autoayuda. Sí. En una pared en Salta que te la quería decir. A ver, dígamela. Viste que mi hija menor tiende a alejarse de las situaciones tristes. Por ejemplo, ve la voz y no quiere, cuando ven que no se dan vuelta, se va. Porque no quiere ver la cara de frustración. Le apena, me gusta. Le apena. Le apena existencial. Y vi una frase que le servirá para siempre, pintada por un grupo escolar en una pared. ¿Qué decía? Que decía, no olvides que para acceder a la belleza de un arco iris siempre hace falta un poco de lluvia. No sé si entendés la metáfora. Sí, 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 totalmente. Esto también. O sea, no olvides que para manejar y disfrutar de la locura, también hacen falta algunas colisiones. Perfecto. ¿Eh? Entendido. Si querés te lo hago en otra. No olvides que para salir campeón, también hay que ponerse ocho técnicos. Sí, sí, sí. O no olvides. Ponele, ponele. Que bueno. Que Blandi. Esto también es un programa. Así que esto fueron las cinco de la ocho.